Que firma Porfirio Díaz, en donde la menciona así el granero del Bajío. Los hacían colocando a niños vivos. Se me hicieron las patas de atolio. Esta cosa se formó aquí, yo le metí a su madre y me sacó la lengua tanto así y la fue metiendo. Y a la quinta noche tengo una bruja en mi cuarto. Y aquí hay duendes. Sí, y aquí hay dinero. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Soy Alma Coronel. Hoy los saludo desde Salvatierra, Guanajuato. Los invito para que me acompañen en este video para conocer una extraordinaria hacienda. Que como ustedes ya lo ven, es hermosa. Pero bueno, nos encontramos en la hacienda de San José del Carmen. Pero para darnos este recorrido yo quiero presentarles a mi buen amigo. Él es Miguel Mercurí. Así es como te conocen, ¿verdad, Miguel? Sí, por aquí ya sí me conocen. Bienvenidos, bienvenidos. Esta es la entrada a lo que era la antigua galera. La galera era el lugar en donde almacenaban lo que daba las tierras de la hacienda. Lo que es el chile, el maíz, el frijol, la caña y todo esto. Lo colocaban en costales y todo lo iban colocando uno arriba de otro dentro de lo que es la galera. Me decías, ¿verdad, Miguel? Aquí lo que siemren se va a dar, lo van a cosechar. Se daba de todo. Y mira, algo muy interesante es que la hacienda no solamente es el casco. Muchas veces creemos eso, que solamente es el casco. Y no, o sea, la hacienda también comprende las tierras que eran de la propiedad de este lugar. Y hablando de ellas, eran 13 mil las hectáreas de las tierras de esta hacienda. Entonces, pues, daban una producción enorme. Y, pues bueno, aquí estamos en el lugar en donde colocaban todo lo que daba esta hacienda. Y tengo entendido que no solamente se ocupó este lugar, sino que hubo otras aquí a los alrededores que también eran parte de la hacienda de San José del Carmen. Y ahí colocaban lo que daba la hacienda a las tierras. Toda la cosecha. Sí. Necesitaban más lugares donde guardar. Sí, 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 claro. Esto no era suficiente. Exacto. Eso imagínense, ¿no? Y después cuando estamos viendo que es enorme, ¿no?, el lugar. Es impresionante cómo se mantiene en pie después de tantos años. Porque, bueno, ¿no les hemos platicado de qué año es esta hacienda? Mira, algo, sí, bueno, los primeros años datan de principios del siglo XVII. Es decir, los años 1600, principios de esos años, ya las tierras que pertenecían a Pedro Arizmendi y Gugorron ya comenzaban a tener forma para la hacienda. Tuvo varios dueños la hacienda. En dos ocasiones fueron dueños los Carmelitas. Fue la orden religiosa más poderosa de la ciudad. A cualquier parte de donde vayas, de los municipios en México, siempre va a haber una orden como que sobresalió económicamente. Entonces, aquí en Salvatierra fueron los Carmelitas. Ellos adquirieron la hacienda y ellos se encargaron de hacerle la barda. Por eso, cuando entramos, vieron una fecha que se llama 1887, si no mal recuerdo. Bueno, es el año en que se coloca la barda. Mientras más nos vamos acercando a este lado, nos vamos a encontrar con este par de tranvías ya deteriorados. Pero bueno, nos dan una idea de cómo fueron en aquellos años. Estos tranvías salían de aquí de la hacienda, jalados por mulas y llegaban hasta la antigua estación de tren. Son la inspiración de los tranvías que hoy conocemos en los lugares turísticos. Para transportar a los turistas, darles el sur en el centro. Exactamente, sí. ¿Y estos los utilizaban que en aquel tiempo los hacendados, por decirlo así? Sí. Bueno, no exactamente los hacendados, sino que transportaban. Yo he visto algunas fotos antiguas en donde están en la entrada de la hacienda, jalados por mulas. Me decías que perteneció también a... Nosotros conocimos la hacienda de Gogorrón, ahí en San Luis Potosí. También, entonces, estas tierras eran del mismo hacendado. Sí, de Pedro, Arismendi y Gogorrón. Y las primeras tierras pertenecieron a él. Ya después, pues, fueron poco a poco pasando a otros dueños. Entre los dueños, digo, estuvieron los Carmelitas, estuvieron los Llamosa, que ellos se encargaron, unos españoles. Se encargaron de que la hacienda fuera bastante fructífera en la época de las haciendas, en la época de don Porfirio Díaz. Se dice que Francisco Llamosa era compadre de Porfirio Díaz y en una ocasión lo invita a su casa, que era la hacienda. Y Porfirio se queda impresionado de todo lo que manejaba la hacienda, desde su magnificencia hasta toda la gente que trabajaba. Era algo de verdad impresionante. Se dice que por ahí anda un documento que firma Porfirio Díaz, en donde la menciona así el granero del Bajío. La hacienda fuera bastante rica. Y después de Francisco Llamosa se la dejó a su hijo, Manuel Llamosa, y ya fue, digamos, el dueño hasta los años cuarentas del siglo XX. ¡Guau! ¿Todos los pisos y todos son originales, sí? Sí, sí, sí es original todo. ¿Esta hacienda ahorita ya está en manos de particulares? Sí. ¿Qué altura tendrán estas bóvedas? Subirte a esa escalera es todo un reto para alcanzar allá. No sé, unos 10 metros. No sé. Pero sí son, sí, sí es bastante grande. Y mira el tamaño de los muros, o sea, impresionante. Y es que hablando de la altura, pero si también hablamos de... De la anchura. De la anchura. De estos muros, o sea, pues por ello está en pie todavía, ¿no? Sí, claro. Que es lo que decíamos, es lo impresionante. Porque ellos hacían construcciones para muchos años, tanto que aún se encuentran de pie. Hay una leyenda, eh, muy padre, en donde dicen que los muros, perdón, los pilares de los puentes o de este tipo de pilares, los hacían colocando a niños vivos, que ahí los colocaban y que era como el tipo conjuro para que permanecieran durante tantos años. Te lo digo, es leyenda, es leyenda únicamente. Pero las leyendas vienen de algo, ah, 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 de las historias que se dicen que dijo aquel que dijo y que platicó. Exacto, exacto, sí. Y fíjate, eso que me comentas de los niños que a veces pues metían en los muros o ahora sí que en los pilares, también me lo habían contado en una hacienda por allá en Villanueva, Zacatecas. Es una leyenda así de todo México, que se dice que estos monumentos han perdurado durante muchos años por ese tipo conjuro, por esa leyenda. Se dice, y así lo vamos a dejar nosotros. Sí, pero mira, ve los detalles muy interesantes. Son dibujitos, ¿verdad? Sí. ¿Eran los adornos? Mmm, decoración. Mira, las llantas todavía de madera. No, ¿verdad? Bueno, sí, como, bueno, tenía como sus ruedas. Sus ruedas como de carreta, ajá, pero no era propiamente una carreta. Era algo aquí del campo, una, creo que le llamaban trituradora. Ah, yo creo que sí, por lo que se ve allá al fondo, ¿verdad? Bueno, aquí nos encontramos justamente a un lado de, de, ahora sí que de las trojas, las trojes. Sí, de la galera. Nos encontramos en la galera y aquí a un lado está, eh, lo que le llamamos que el chacuaco, ¿no? El enorme, este... Ahí es donde salía el humo, que yo creo que ese cuarto que vemos en frente es donde lo trabajaba, ¿no? Yo creo que sí, sí. ¿Y ahí? Muy probablemente. Y desde aquí alcanzamos a ver la torre de la capilla, que ahorita en un momento vamos a conocerla. Ah, tenía su capilla. Sí, claro. Como buena hacienda, ¿verdad? Mira, las haciendas se hicieran como pequeñas ciudades. Podríamos decir entonces que la casa grande era ahí donde vemos esos arcos. Exactamente, esa era la casa. La casa del hacendado, su familia, donde ellos, este, pues habitaban. Ahí estaba el comedor y, este, ahí podemos ver, te digo, la torre. Y ya todo alrededor, pues eran las tierras que daba, que tenía la hacienda. Que te digo que eran 13 mil hectáreas. O sea, algo... Algo... Ay, sí, como de donde ven tus ojos. Sí, exacto. Exacto, sí. Desde aquí podemos ver esa enorme barda, pero bueno, todo desde afuera, ahorita que veníamos llegando, te impresiona desde que vienes en la carretera. Y te dice un poco, ¿no?, de a dónde vas a entrar. Exacto. Eso es, no, 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 esto estaba muy amurallado. Obvio, pues tenían que proteger, ¿no?, este, todo lo que había aquí adentro. Sí, claro. Eran, pues ahora sí que, qué bardas para que no cualquiera pudiera ingresar o estar aquí. Incluso veíamos un torreón o un fuerte, que les llaman, ¿verdad?, donde estaban ahí los vigilantes. En algunas esquinas de la, ajá, de la hacienda está todavía... Es que no podían faltar, pues es que era una hacienda muy importante. San José. San José del Carmen. Del Carmen. Tiene que ver la parte del Carmen con los Carmelitas. Ajá. Y creo que se tiene ese nombre cuando los Carmelitas son dueños de la hacienda, por eso es San José del Carmen. Ah, y aquí es donde molían los granos, ¿no? Sí. ¿Cómo les llamaban a estas? Trilladoras, sí. Estas son las trilladoras. Aquí hay una, de aquel lado hay otra. Creo que allá atrás también hay otra. Aunque mira, aquí hay algo interesante. Ve y párate en ese centro. Aquí donde estuve. Extiende tus manos y habla. Habla en voz alta. ¿Aquí? Ahí donde está ese césped. Bueno, es que todas las líneas te llevan aquí. Ajá. Ahí. Ah, ya. Habla. Ya me escuché. ¿Ya te escuchaste? Hay un eco. Hay un eco, exacto. Pero, ¿de dónde sale el eco? Miren, como les mencionaba, hay muchas líneas que llegan aquí hacia este punto, que es donde me encuentro. Y de verdad, les comento, a mí me sorprendió mucho. Incluso, ahorita hicimos unas pruebas porque yo le preguntaba al camarógrafo si de donde él me estaba grabando lo alcanzaba a escuchar y me decía, pues no. Yo solo te oía que tú decías que había un eco. Pero, conforme se va acercando uno, a este punto se va escuchando cada vez más un eco. Mi voz, yo desde aquí la alcanzo a escuchar aquí a todo alrededor. Pero, es algo muy, ahora sí que vamos a decir curioso, porque si yo doy un paso para acá, se alcanza a percibir menos ese sonido. Si me paro ya aquí, ya no se escucha absolutamente nada. O sea, ya se escucha así muy, muy normal. Pero, fíjense, estoy a dos pequeños pasitos. Al pararme aquí, nuevamente puedo escucharlo. Si me volteo hacia este lado, aquí puedo escuchar mi voz en todo esto. Y si me doy vuelta para acá, mi voz se sigue escuchando hacia acá atrás. No sé qué fuerza tenga, no sé si sea la posición. Pero algo, algo tiene este espacio. Que de veras, si llegan a tener la oportunidad de venir a visitar esta hacienda, tienen que venir y pararse ahí. Y háganlo como lo hacían, ¿verdad? Extiendan sus manos, miren hacia el cielo. Cerrar los ojos y pidieras el cielo, algún, algo que necesites, que requieras. Algo que quieras atraer. Exactamente. Sí, está muy interesante este punto. La gente cuando viene siempre se impresionan tanto de estar, o sea, yo ahorita que estoy hablando, me escucho como si estuviera hablando allá. Es impresionante el eco. Ey, yo aquí también te escucho tu eco. Ajá. Y a lo mejor no lo van a escuchar en el video. Ojalá, se logre captar. Ojalá, ojalá. Ojalá, pero si no, o sea, la cosa está súper interesante. Te paras aquí, me siento como si estuviera hablando de aquel lado. Y la cosa es que yo mismo me escucho. Escucho mi eco, o sea, es algo muy interesante. Bueno, miren, algo que les queremos mostrar y presumir es este camión antiguo. Que bueno, pues no somos expertos en saber de qué modelo era, qué año, pero de que está antiguo, está. Pero lo más extraordinario es que me dices que todavía lo mueven, ¿verdad? O sea, no solamente está de adorno. Sí, sí, aún funciona. Ah, pues acá está incluso la marca. Dodge. Los focos que tienen en aquellos años chiquitos. Y nada más, qué belleza. ¿Pura lámina, Ida? Sí. Pero resistente, ¿no? Sí, claro. Esto para que se nublara. Ahorita ya están muy desechables. Mira sus adornos. No, 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 eran una belleza. Ya nos encontramos aquí en lo que era la Casa Grande. La Casa Grande, ajá. Que también está impresionante ver hacia allá. Sí. Y nada más la amplitud y el fondo que se tiene. Sí. Aquí les queremos dar nada más una miradita. Qué bonito. Pero acá entramos y se sintió, ay, lo fresco. Sí, sí, sí. El clima aquí es cálido, ¿verdad? Sí. Es un clima agradable. Sí, está siendo bastante calabónico. A los que les gusta el calorcito está súper rico. Sí. Pero bueno, entrando aquí por donde nosotros veníamos del patio, llega así. Y a mano izquierda nos encontramos con este espacio que era la tienda de raya. La tienda de raya, exactamente de este lado. Seguramente aquí había filas enormes. Hace poco había traído unos muebles con algunos libros. ¿En serio? Sí. Yo creo que, pero bueno, estos ya son como de los cuarentas, ¿eh? Mira, allá está la entrada principal. Ah, allá sí es por donde entraba el hacendado y su familia, yo creo. Sí, allá sí es la entrada principal. Como nos explica Miguel, miren, aquí está esta puerta, que es la que nos va a llevar hacia la iglesia que tenían aquí en la hacienda. No es la entrada principal de la capilla. No. Ahorita les vamos a señalar por dónde era la entrada principal. Aquí podemos ver un poco de la decoración, de la pintura original. Aquí vemos, por ejemplo, un arco ojival, muy característico de finales del siglo XIX. La decoración original todavía mucho más antigua. Esos tonos rojizos, pues anteriormente los hacían con grana cochinilla. Acá, por ejemplo, el techo lo vemos de bóveda ya. Sí. Ya como las iglesias. Y bueno, ya estamos aquí en la capilla. Ay, ya estamos aquí en la capilla. Ve las dimensiones de la capilla y me gustaría que se la imaginaran como originalmente era, ¿no? Con las bancas, con los candiles, con su arte sacro, ¿no? Las imágenes religiosas. Debe ser una capilla muy hermosa. Sí. Bueno, acá vemos el escudo de los carmelitas. Ah, ese es el escudo. Lo que nos dice, pues, que lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que los carmelitas fueron propietarios de esta hacienda. Vemos un poco de la pintura original todavía. Y hay una leyenda muy interesante. Muchos han visto la silueta de la túnica de un padre carmelita en el coro. ¿Acá arriba? Acá, allá arriba, ajá. Entonces, este, pues, bueno, en realidad no saben qué fue lo que le sucedió, qué le pasó, por qué se aparece, de qué murió. No se sabe, no se tiene... Pero se le ha visto a un padre. Pero que se le ha visto muchas veces, ¿eh? Muchas veces se ve la que saca desde la entrada al coro. Y, pues, inclusive, ahí dicen que se ve... ¡Ay! Pero ya iba... Se me hicieron las patas de atolio. No, no. Bueno, pero te digo, mira, a mí nunca me ha pasado nada. Nunca he visto nada aquí en la hacienda. Es donde le infarto. Pero sí dicen, pues, que mucha gente lo ha visto. Y no solamente esa historia, ¿eh? Hay otra leyenda de una niña que la han visto también muchas personas. Y esa niña, inclusive, en una historia que nos comentaron, dicen que se la llevaron hasta su propia casa. O sea, que ya la niña se aparecía ahí en la casa de estos... A ver si ustedes no se la llevan. No, quiero niñas. No, no se crea niña, pero no me la quiero llevar. Sí, ¿no? Pero, bueno, también son de las leyendas de aquí, de estos lugares. Y es que, bueno, son lugares con cientos de años que sucedieron tantas cosas, se movieron tantas energías, que nos da pensar que... Con mucha energía, yo lo sigo diciendo, se siente algo extraño. Bueno, recorriendo aquí lo que es la iglesia, saludamos a don Felipe Rojas. Usted trabaja aquí, ¿verdad, don Felipe? Sí, soy velador. Y, bueno, pues, siendo velador, yo le dije, oiga, don Felipe, pues, siendo, estando aquí muchas horas, le han de pasar cosas extrañas. Y me dijo, ¿no le da miedo? Bueno, eso fue lo que me dijo don Felipe. Le dije, no, no, usted cuénteme, porque a mí me encantan esas historias. Y, a ver, platíqueme un poquito. Ok, miren. Esta es una cobija que está de mi cuarto a la cocina. Esta cosa se formó aquí, yo le metí a su madre y me sacó la lengua tanto así y la fue metiendo. El diablo. ¿Esto le pasó aquí? ¿Aquí en la cienda? En mi cuarto, sí, en mi cuarto. O sea, porque siendo el velador, usted duerme aquí. Yo aquí vivo. Pero, entonces, ¿usted notó algo extraño? Sí. ¿Noche? En la cobija. ¿Era en una noche? ¿Ya estaba acostado? No estaba sentado en mi silla, por un lado de mi mesa. Todavía no me dormía. Eran las doce y media de la noche. ¿Estaba solo? Sí. ¿Y sintió algo extraño? No, miedo no lo siento. Yo siento una emoción muy grande al ver todo eso. Y, a ver, entonces usted lo capta y dice, ¿le va a tomar una foto? Sí, sino que lo capto cuando se va formando. Entonces, yo lo que hago, lo veo y le digo, ¿crees que te tengo miedo? Y dijo, ¿esto qué sabe qué madre? Y empieza a estirar la lengua a la lengua, la sacó. Y ya luego la fue metiendo y le sacó la foto. Pero antes de todo eso, una noche a las tres de la mañana, mis perros abullan afuera. Salgo yo, bajo una luz del cielo. Dije, yo eso no era una rueda así, con llamas de lumbra alrededor. La hice ir tres días y a la quinta noche tengo una bruja en mi cuarto. Entonces, esa bruja duró dos semanas, pero el día que se fue, tiene su mano así, un niño sentado, el niño le está diciendo algo al oído, más estas dos muchachas que tengo aquí, están llorando. Una de ellas tiene patas de vaca, pero una pata está buena y una es de palo. Esta es la muchacha. Esto que vemos aquí atrás, ¿qué es? Es la cobija, es la cobija, es donde se forma todo. O sea que sobre la cobija, atrás, ¿es como llegan las imágenes? No, se forman en la cobija. Se forman en la cobija. Se van haciendo todas las formas. Aquí está la imagen del diablo burlándose. ¿Cómo se burla él? Esta es su boca, su imagen del diablo. Muy bien. Aquí brinca una muchacha aquí, sube hasta aquí, pero su estatura se imita, con un vestido amarillo con la cola de novia arrastrando desde allá. Entonces ella va subiendo y la veo cuando hace su patita así, y se me queda viendo y yo sento en la silla. Cuando se me queda viendo, yo dije yo, la vieja de Chucky. ¿Ok? Háganme cuenta. Lo que hago, lo que hago, agarro la botella de agua bendita y la bañé. ¿Te bañé la cobija? Bañé la cobija. ¿Te dijo, esa cobija está representando muchísimas cosas? No, le aventé a la muchacha, a la muchacha. ¿Cuando todavía se veía ahí? Sí, pero le digo su estatura. ¿Como una muñequita? Una muñequita, pero cara de persona, muy guapa la muchacha, con un vestido que brillaba bien bonito, con la cola de novia desde allá, amarillo. Oye, te pasan muchas cosas. ¿Quiénes son ellos? Yo en Betellaki, los duendes, son duendes. ¿Por eso son pequeños? Sí. Ahora en la pared yo tengo cinco muchachas. Cuatro están paradas y una está sentada. Así, en la pared. ¿Dónde se esconden los duendes? En las paredes. Ellos, cuando ve un duende, ellos brincan y ya no los ve, porque en las paredes se esconden. Ahora, cuando usted busca dinero y que le cree, que dicen, ya nos cambiaron el dinero, ¿quién decide si se lo dan? Los duendes. Ellos son los que decide si le dan el dinero o lo cambian. O sea, a ellos es a los que hay que pedirles permiso o autorización o... No, digamos, cuando usted busca dinero y que hace el hoyo, y que allí está ese dinero y que dicen, ya nos lo cambiaron, ellos son los que hacen el cambio o deciden si se lo dan. ¿Y aquí hay duendes? Sí, y aquí hay dinero. Pues sí, porque hubo mucho dinero, ¿verdad? Aquí está un hoyo lleno de dinero, pero que era en un alma. Por eso el diablo... Yo soy un alma, pero no me da... Por eso el diablo lo está cuidando. Y yo por eso les enseño todo esto que me pasó. Ahora, esta es la niña que se hubo en el pozo. ¿Aquí se hubo una niña? ¿Y dónde está el pozo? Esa que... Ella se llamaba Fátima. Fátima, la nena. ¿Y era de qué años? Oh, ya... Ya van muchos años de esa nena. Lo mismo cuando hicieron la película de los huerfanitos, no los dejaba hacer la película. ¿Aquí filmaron una película? Sí, se firmó la de los huerfanitos. Traigo la sangre caliente con Valentín Trujillo. Oh... Y se han firmado otras, pero de la que yo atendía los aquí, los que se firmó, es la que va a salir al mercado, que se va a llamar Tres Guerras. Se firmó dos días. Entonces, la nena... Fíjate, Felipe, usted es muy valiente. No. Yo sí le tengo miedo. No, yo siento, siento muy bonito. Me gusta todo eso y siento muy bonito por eso. ¿Dónde está esa foto? Aquí. Parece que es esta. Aquí mero. Aquí está la nena. Yo le tomé la foto a la una y media de la mañana, me avienta un manotazo. Aquí viene. Viene bajando, bajando. Y dice lo que va a hacer. Ahí viene bajando, bajando. La verdad que... Se agacha, se agacha. El manotazo. Viene bajando, bajando. Es que ahí se viene, ahí se ve. Es esta, ¿verdad? Viene bajando, se agacha. Ahí se ve, ahí se ve la cabeza. Allí se agacha, me avienta el manotazo. Y se ve así. Porque no quería que le tomara el video. Oiga, don Felipe, ¿y usted ha tratado de hablar con esa niña? La verdad no. Yo lo mismo, todo lo que se me aparece, yo veo cómo hablan. No entiendo. Ahora yo les puedo decir cómo se forman en la cobija. En la cobija, en medio se forma una playa. Yo veo los barcos de olas. ¿Esa cobija es especial? ¿De dónde salió? No estaba una cortina, pero la cortina me la llevé a la caballería, a la quemé. Y esa cobija la puse de mi cama, en lugar de la cortina. Y volvió a pasar lo mismo. Y se empezaron a formar todo eso. Entonces no era la cortina, no era la cobija, ese lugar. Ese lugar, porque yo dije, esa cortina, ¿por qué? Y me la llevé a la quemé, en la caballería. Pero, pues yo siento una cosa muy bonito. ¿Nunca has sentido miedo? La verdad no, una señora me dijo que si no sentía miedo, le dije que no. Me dijo, una pregunta, ¿qué fecha de nacimiento tiene? Le digo, soy 12, 12 y 67. Diciembre 12 del 67. Tengo, acabo de cumplir 56 años. ¿12, 12? Y dice, ¿sabe por qué no le hacen nada y no siente miedo? Le digo, ¿por qué? Porque sus números son grandes. No sé qué significa eso. Yo por eso grabo todo eso, porque me gustan señales para ver si yo estoy quedando loco. Digo, si estoy quedando loco, busco un psicólogo para que me den tratamiento. Es la hacienda. Es la hacienda, ese lugar, no es usted. Y yo por eso les estoy enseñando todo. Me gusta grabar. Porque está documentando lo que le está pasando a usted, para que nadie lo juzguemos de que, ay, don Felipe. No, pues es lo que yo quiero. Yo hago eso, ¿por qué? Porque me dijeron en Estados Unidos un psicólogo. Bueno, yo tengo mi vida muy... Yo, mi papá y mamá eran hermanos. Y mi abuelita me recogió a la semana, llevo la piel de mis abuelos y me crearon ellos. Y bueno, no solamente en los cuartos, ¿verdad? Don Felipe me dice que ha visto cosas, sino también aquí, en lo que es esta parte de enfrente, de las habitaciones. ¿Por qué? ¿En la esquina? Sí. ¿Por qué aquí? Porque aquí es donde vivían todas las muchachas. Aquí no podían entrar hombres. Todos los hombres, de la puerta de fierro para allá, trabajaban mil personas por día. Ajá. Era una ley. Y allá en aquella esquina es donde dice que ha visto... Las sombras. Sombras. Sí. Pero sobre todo en la noche. En la noche. Bueno, nos encontramos ahora aquí en las escaleras que nos van a conducir, Segunda Planta. Segunda Planta, así es, vamos a conocerla. Hay un letrero aquí de este lado. Sí, mira, luego mucha gente llega a pensar que es un letrero antiguo, pero no. Ah, no. Se utilizó para filmación de una de las cuatro películas que se han filmado aquí. Cuatro o cinco películas. Vamos a conocer la planta de arriba. Vamos. Está el antiguo comedor, la entrada al coro para la capilla. Es un trabajo de herrería del siglo XIX, remachado, nada soldado. Y nada soldado. Exacto, entonces es de esa herrería antigua. Qué belleza. Y pues bueno, todo lo que, todo lo que, hasta donde llega nuestra vista, pues era, le pertenecía a la hacienda, eran 13 mil hectáreas. Entonces era enorme. Enorme, sí. A la entrada del coro. Ah, estamos en la parte alta de la iglesia. Sí. Aquí vemos nuevamente el escudo de los Carmelitas. Allá al fondo vemos el cerro del Culiacán. Así se llama ese cerro tan bonito. Así como muy, como un balcancito. Ajá. También con muchas leyendas, ¿eh? Guau. Allá está la entrada principal a la hacienda. Aquí tengamos mucho cuidado. Porque acá andamos arriba de las vigas, ¿verdad? Sí, de aquel lado no se acercan tanto porque ya está vencido el techo. Oh, sí, incluso ya hay algunos hoyitos. Acá se ven algunas tierras que actualmente son de la hacienda. Guau, no, sí, era un lugar impresionante. ¿Por dónde entramos? Nosotros entramos de aquel lado que es donde dices que era cuando entraban las carretas. Sí, he visto algunas fotos ahí tomadas, exactamente ahí en esa entrada, en donde está el tranvía, ¿eh? Con los caballos, las mulas. Allá es la antigua cocina. Es muy bonita, pero ya también se ha venido abajo el techo. Entonces ya está... Esa es una escalera, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Esta es otra escalera? Esa es una escalera, ajá. Sí. Ay, no, si estar solos aquí, ¿cómo qué? No, sí, sería de valientes. Sí. ¿Qué crees? Que a veces hemos hecho algunos recorridos nocturnos. Sí. Y a la luz de la luna, ¿eh? Qué miedo. Pero sí todo mundo va abrazado, ¿eh? Aunque no se conozcan, van abrazados todos con todos. Esta era la la sí. Nada más que yo no entraría si fuera tú. Ah, era la tinta. Ay, me regreso. No, es cierto. Pero bueno, sí no voy a entrar. Pensé que era por otra cosa. Es que no les gustaba que entraran a su cocina. Ay, que ya está la cena. No se lleven las cosas, ¿verdad? Y yo así como toda miedosa después de lo que me contaron que ha pasado por aquí en estos lugares. Pero bueno, aquí está, mira, toda esta estantería donde guardaban todo. Y acá, pues, como les decía, me diría. ¿Qué crees? Que en uno de estos cuartos llegaban a meter lo que utilizaban para una de las filmaciones de una película. Ah. Y se quejaron porque ya cuando llegaron todas las cosas estaban regadas acá. Entonces dijeron, ¿por qué no las sacaron? Y pues ya les comentaron que pues nadie había sacado nada. Que alguien más sacó las cosas de... Por eso te dije que yo no entraba al cuarto porque... Ahorita me van a sacar empujones. Cuando ven, ya estoy ahí enfrente. Siempre he dicho algo que este lugar es un paso al pasado. Este... Sí. Entras y en serio que te transportas. Es algo muy increíble este lugar. Y que yo siempre les digo en los videos, amigos. Pues, ahorita estamos en este lugar, pero en aquellos años era imposible. Imagínate estar en esa segunda planta de la Casa Grande, donde no cualquiera podía estar, ¿no? Ahorita sí nos podemos sentir así como los hacendados y desde aquí. Bueno, ahora sí que lo que estamos viendo en este momento es, pues, la entrada principal, ¿verdad? Sí, así es. La entrada principal a la hacienda, a la hacienda de San José del Carmen. Y como podemos ver, pues, da a la misma comunidad, este, del mismo nombre. Y es una fachada completamente, pues, porfiriana. Inclusive, creo que tenía la fecha, 1800. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, tenía la fecha, 1890 y tanto. Oye, pero tenía una fachada muy hermosa, de verdad. Sí, sí, esa, de verdad, suberbia. Y ad hoc, pues, a la hacienda. Y ahí está. Bueno, pues, esta es la fachada principal. Como les mencionamos, ya conocimos lo que es el interior de esta hacienda de San José del Carmen. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que andan visitando acá el estado de Guanajuato, que se detuvieron en Salvatierra. Qué padre, qué padre. Sigan disfrutando de este bonito municipio que es Salvatierra, Guanajuato. Y, bueno, pues, antes de despedirnos, tú te dedicas a hacer tour. Si alguien quisiera venir a visitar la hacienda, te contacta. Sí. Un número que le puedas proporcionar. Sí, mi número es 466-101-9417. Ahí me pueden mandar un mensajito, un WhatsApp, y ya nos ponemos de acuerdo. Y lo estáis al tour. Claro que sí, claro que sí. Amigos, espero que les haya gustado el video. Les invito para que me dejen sus comentarios. Ya saben que los leemos todos y los invitamos para que sigan más de nuestros videos. Soy Alma Coronel, nos vemos en la próxima. Bye, a seguirle. Bye, vamos.